Esta vez desde Tu Salvador y Cobra 50 giros gratis, centro de Costa. ¡Gol! 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 De Universitario Gabriel Costa, tenía una base en el final y en ese tiro libre, puso dos en la barrera Zunzun y Costa la puso en arriba en el ángulo en el segundo poste del arquero Cajamarquino porque en el final, semana de aniversario porque lo manda la historia porque de esta ha tenido tantas lagunas en el final la tajada del Romero en el final y el gol de Costa cuando agonizaba el partido el que viene de la vereda del frente para también hacer historia en los casi 100 años de la U Costa y un golazo inolvidable en el final para no perder el foco de la clausura Universitario 1 en el final como tantas veces un TC-0 el gol expuesto total para ganar ¡Ay, qué crees!